Nos gusta hacer las cosas bien. Una campaña audiovisual contiene un sinnúmero de detalles que en su conjunto crean la magia de comunicar una idea, un sentimiento. En Connection 3D es nuestra satisfacción saber que cada toma que realizamos le imprimimos nuestro sello de calidad y experiencia. Somos una empresa que evolucionó con más de 20 años en el cine y la televisión. Connection 3D está conformada por profesionales con amplia experiencia en medios audiovisuales, dirección de actores y cine digital. Podemos hacer las cosas bien. Me gustó el taller ya que aprendí el cómo hablar frente a una cámara, el desenvolverme. La forma en que se hicieron las escenas. Estuvo tan interesante, me pareció también muy chistoso. ¡Gracias Connection! Por esto y por mucho más, podemos decir que en Connection 3D queremos. Sabemos. Y podemos hacer las cosas bien. Gracias. Gracias. Gracias.